Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí con la TBS 310RR y con mi amiga Lucero. El día de hoy Lucero nos va a ayudar con la prueba de dos personas. Así que bueno, ya la probamos un ratito ahí por la agencia, ya anduvimos por la ciudad dándonos unas vueltas y es momento Lucero de que nos des tu opinión, a ver qué onda, a ver qué tal se siente la moto. Así de entrada, ¿cómo la ves? No, pues está padrísima, o sea, el color, todo. O sea, ¿así se te hace chida? Sí, sí, hay que arrancarle. Sí, da el gatazo. Sí. Yeah, está bien. Entonces, ¿sí te sabes poner el casco? Claro. A ver. Según yo. Sí, sí, aquí te ayudamos. Ahí está. Ahí está. Ajá, ya nada más falta ahí. Ahí está. Y aquí. Listo. Listo. Estás alta Lucero, ¿cuánto mides? No sé exactamente, ¿qué le calculas tú? Ah, ¿con casco o sin casco? No, como 1.70. ¿Uno qué? 1.70. Yo creo que sí, más o menos, más o menos. Sí, 1.70. Bueno, ahí para que sea una idea, así se ve Lucero, 1.70, ahí a un lado de la moto, ahí para que, pues se den una idea de las proporciones, ¿no? Lo grande que está, lo adecuado, de todo tamaño, de todo. Lo robusta, ¿no? Sí, vamos a empezar. Ok, entonces, vamos a encenderla. Ah, ¿sabes qué? También te va a tocar cargar la mochila, porque si no, vas a ir muy de afuera. ¿No quieres guardar tu celibio, ves? Ahí está. No inventes, nos están picando aquí los moscos, ¿eh? Ahí está, listo. Ok, entonces, ¿te sabes subir a la moto, así de atrás? Sí. Eso. Déjate, ayudo con la cámara para que no te estorbe. Ajá. Ah, no, sí te subiste como pro, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, la neta sí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Lista? ¿Ya vas agarrada? Ándale. De ahí. Y de ahí. Sobras. Ah, está bien. Está bonito los baches, ¿no? Están buenos. Ah, está bien. Mira, pues yo creo que aquí ya guardamos la cámara para que ya te puedas agarrar bien y vayas más relax, ¿va? Sí, ya sé. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. ¿No estás nerviosa? No. Pasar con notación. Sí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Mira cómo se ve el sol así, a través ahí de como los pelitos así, Simón. Estoy alucinando, ¿verdad? Pues no sé. Ya me mal viajé. Te gusta ver así como la ciudad y todo. No, ¿y en la noche? No, sí queda, sí quedas. Mides 1.70, ¿verdad? Sí, 1.70. La derechita. Sí, ahí está. Listo. Qué chido, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Un 2? Genial, genial. Yeah. Sobres, pues vámonos. Lista para correr. ¿Lista para correr? Qué nervios, qué nervios. No, ya mis compas me dicen, güey, súbete atrás. No, güey, yo me voy en Uber, chido. Pinche terreno está de la chingada aquí. Ese bache pensé que iba a estar peor, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Para acomodarme en mi pelo. Ahí está, sí. Bueno, banda, pues ya llegamos sanos y salvos. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué te pareció la experiencia en la TVS 310RR? Primeramente tengo que decirte gracias. Ah, no, pues, valiente tú, que te animaste a subir. La experiencia, la verdad, sí, está maldísima. No, 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 es un... O sea, sí te gusta, ¿cómo se ve? Ok, vámonos a la experiencia ya de ir aquí como copiloto. O sea, platícanos, ¿qué tal se siente el sillín? Está duro, está aguado, está... Aguanta. Está cómodo, aguanta perfectamente. Ahora, ve esto. Bueno, es que tú mides 8 metros. Sí, está perfecta la inclinación para poder... Para poderte subir. Casi me das un patadón en la cara, ¿eh? O sea, practicaste taekwondo, qué pedo. No, no, no. Ok, entonces vas bien acomodada aquí, ¿no? Perfectamente. Esta parte de aquí hace que, o sea, perfectamente me puedo agarrar de ti, podamos ir cómodos. Yo ahora sí... Sobres. Ok. Y también te fuiste agarrando de las asas, ¿no? Las asas, estas asas. ¿Se sienten bien? ¿Están en buena posición o están... o sea, están bien? Están muy bien. Ok. ¿Cómo sentiste los baches? La neta es que pasamos por una zona de cráteres muy ojete. No lo tenía programado, pero bueno, ya pasamos. ¿Qué tal se sintió ahí? En un momento pensé que nos íbamos a quedar en uno de esos... Es que están muy cabrones algunos. Pero no, 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 no se sintió. Pasó perfectamente, no sé, amortiguación, no sé. O sea, no sentiste golpes ahí, nada. Lastimado o algo, nada. Todo bien, entonces, yeah. Bien, pues yo, ¿cómo sentí la moto ya con copiloto? Obviamente, la moto al arrancar en las marchas, pues sí se comporta algo diferente, claro. El peso se distribuye bien, o sea, al momento de girar, dar vueltas, de frenar, el peso se distribuye correctamente. Y la verdad que la suspensión sobrepasó mis expectativas, porque con dos, yo dije, ¿sabes qué? Esta madre en los baches sí se va a sentir, pues va a pegar o algo. Y no, la neta, yo sentí que, pues que hasta más suave se sentía. Entonces, muy bien, la frenada muy, muy precisa. En ningún momento entraron los ABS, no fueron necesarios ni nada. Llegamos a superar los 100 kilómetros por hora. Y bien, o sea, la moto no le duele nada. Así que, bueno, banda, pues ahí está. Esta es la opinión de Lucero como copiloto. Dice que se siente chingón. Y bueno, pues la neta, yo también siento que se maneja muy bien. Así que, bueno, banda, pues ya nada. Yo espero que sean informados, espero que sean divertidos. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis. Yo soy su amigo Loncillo. Cambio y fuera. Ha, 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 ha.